Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, nos brinda las condiciones climáticas para este fin de semana. La presión que están generando por medio de las corrientes del bosón, una vaguada bosónica, que estarán presentándose con lluvia en el territorio nacional. Siempre en horas de la mañana, en la parte del Caribe, tendremos este fin de semana alguna lluvia, lluvia ligera, amoderada, y en horas de la tarde de la zona del centro hacia la zona del Pacífico, posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica. Es bueno aclarar que también en parte de en horas de la noche pueden presentarse alguna de estas posibles lluvias con tormenta eléctrica que pueden afectar esta zona. Recomendaciones ante la lluvia. Conservemos la calma y sigamos las instrucciones de las autoridades. Escuchemos las noticias en radio portátil. Busquemos un albergue temporal si la casa se encuentra en peligro. Por ningún motivo crucemos ríos o caminemos cerca de ellos. Según el Centro Nacional de Huracanes, existe este evento que podría llegar a formarse en una depresión tropical, en una tormenta tropical o un huracán categoría número uno en los próximos siete días. Mientras que en la parte del Caribe, tenemos también localizado otro sistema de baja presión con una probabilidad de un 30% de desarrollo ciclónico con dirección siempre hacia el Golfo de Honduras. Estos efectos que estamos viendo tanto del Caribe como también en la zona del Pacífico son propiamente de esta temporada. Durante lo que es el transcurso de este fin de semana, pues mantendremos condiciones posibles de lluvia en el transcurso, como lo hemos indicado en horas de la tarde, Pacífico y Región Central. Tener mucho cuidado con las descargas eléctricas y las precauciones que se deben tomar también en relación a algunas zonas que puedan haber algunas crecidas de ríos, quebradas o cauces dentro de las mismas en la parte rural y en la parte también que tenemos en la parte urbana. Ante cualquier rayería, protejámonos. Evitemos salir de casa o trabajar si hay truenos o caídas de rayo. Alejémonos de torres, postes o árboles. Si nos encontramos en el campo, acostémonos sobre el suelo. Evitemos utilizar el celular en lugares abiertos. Desconectemos aparatos electrónicos. Recordemos que el mejor sitio para protegernos es bajo techo. No estamos hablando que tenemos un evento ciclónico ni ninguna forma de algún huracán. Lo que tenemos es sencillamente lluvias que se puedan estar presentando, pero que en periodos cortos pueden tener una duración un poco menor y que puedan estar generando algunas condiciones de lluvia fuerte en algunas zonas. Nora González, Noticias 12.